Vámonos de aquí. Vámonos los dos solos para reafirmar nuestro amor lejos de todo y de todo. Vámonos a la hacienda de mis padres. Allí, solos, en contacto con la naturaleza. Allí podrás saber si realmente me amas a mí o si soy solamente una una puerta para tu dolor. ¿Qué haces aquí en mi casa? No se te olvide que estoy esperando una respuesta de tu parte. Te pedí ayuda para salir del país. Ana Luisa, ese tipo de ayuda es imposible. Eres una prófuga, te busca la policía. Todos los aeropuertos y carreteras para salir del país están vigilados. No tienes escapatoria. Sea como sea. Tú me tienes que ayudar. Luis Diego, no seas tonto. No pienso hundirme sola. Si me atrapa la policía yo les cuento que tú estuviste tan bien involucrado en el secuestro de Estrella que te parece. No, no te atrevas a hacer eso. No ahora que soy tan cerca de Guadalupe. O me ayudas o te arrastro conmigo. Yo no sé cómo. Pero tienes que encontrar la manera de esconderme. Ocultándome en algún lugar o consiguiéndome un trabajo. Un trabajo donde yo pueda hacer otra. Sandra Bracho. Donde nadie me reconozca como Ana Luisa Roldán. Se me está ocurriendo una idea. Una idea con la que vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¿Cuál? ¿Estaba mi abuelo en casa? No. Salió. Bien. Entonces, enciérrate en mi recámara y espérame. Yo regreso inmediatamente. No puedes decirte a qué se trata, Luis Diego. Obedece. Enciérrate en la recámara. Vuelve enseguida. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No me estoy muriendo todavía, mi ciego. Ya sé que no, pero necesitas a alguien que te ayude, que esté contigo todo el tiempo. Sí, creo que tienes razón. Bien, pues yo tengo a esa persona. Se llama Sandra Bracho. Todo está arreglado. Desde mañana serás enfermera, dama de compañía y brazo derecho de Diana Alcántara. No entiendo nada, nada. Ana Luisa, esa mujer está enferma. Tiene un tumor en la cabeza que está acabando con su vida. Tú te vas a encargar de ayudarla. Pero si tú me hablaste a mí de matar dos pájaros de un tiro. Sí, así es. Diana está perdidamente enamorada del doctor. Te va a rogar que la convierta en su esposa. Si tú eres su enfermera, te vas a encargar de que él y Guadalupe no se acerquen. Ah, ya entiendo tu plan. Casado Víctor Manuel con la doctora Diana, Guadalupe queda libre para ti. Pero no, Luis Diego. Porque mientras yo viva, mi prima nunca será tuya. Ya armaré yo mi propio plan. Sí. Sí, sí, sí. Está bien, seré. La enfermera. La dama de compañía y... ¿Qué más dijiste? Ah, brazo derecho. De la doctora Alcántara. Claro que sí.